¡Atenea! Diez años, Atenea. He servido a los dioses lealmente durante diez años. ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!